Desde la Biblioteca de Canarias entendemos que las bibliotecas públicas son espacios de encuentro y transformación social y que deben estar comprometidas con su autoevaluación y mejora permanente. Por este motivo, la Biblioteca de Canarias apuesta por crear proyectos inclusivos y accesibles con el objetivo de atender las necesidades específicas de colectivos vulnerables. Porque las bibliotecas deben derribar no solo las barreras físicas en sus edificios, sino también los obstáculos que no se ven, aunque sí se sufren, como por ejemplo las barreras lingüísticas, educativas, culturales, sociales, económicas. Con esta voluntad nace la idea de crear un catálogo de cuentos accesibles, destinado al público infantil con discapacidad, alojado en el canal YouTube de la Biblioteca de Canarias. El proyecto lleva por título Cuentos que laten Laten y laten de esta forma. Primer latido Leemos mucho, muchísimo y seleccionamos cuentos para niños y niñas de 8 años en adelante aproximadamente. Intentamos seleccionar lecturas de calidad y actuales que le sirvan para mejorar sus habilidades lectoras y sobre todo para fomentar su amor por la lectura. Segundo latido Leemos en voz alta Mucho, muchísimo Para que nos salga una grabación de voz digna de cuentacuentos Que nos haga viajar con la imaginación También añadimos música instrumental Para darle ritmo y ambientación a la historia Tercer latido Practicamos mucho la interpretación en lengua de signos española Muchísimo Para que estos cuentos sean accesibles a niñas y niños sordos signantes Además de atractivos para el resto del público Que podrá ver la capacidad artística y creativa de una lengua que se escribe en el aire Cuarto latido Subtitulamos y volvemos a subtitular Y pintamos de colores los subtítulos Para que se sepa quién está hablando en cada momento Y para informar si hay sonidos importantes para la historia Quinto latido Analizamos el texto original y lo volvemos a analizar Para adaptarlo a un texto en lectura fácil Después elaboramos un PDF Con el texto adaptado Y lo colgamos junto al vídeo Para que quien desee trabajar el cuento con más calma Pueda descargarlo Sexto latido Importantísimo Respetamos los derechos de autoría En los títulos de crédito No nos olvidamos de citar a nadie Y además Dedicamos el proyecto A la memoria de la primera educadora de personas sordas de Canarias Elisa González de Chávez Por su compromiso y dedicación a este colectivo Séptimo latido Aprendemos Corregimos Cambiamos cosas Volvemos a grabar Volvemos a subtitular Evaluamos Tomamos decisiones para mejorar el proyecto Nos ilusionamos con el crecimiento De esta pequeña biblioteca accesible Y sobre todo Esperamos que muchos niños y niñas Disfruten con cuentos que laten